Hola, Mercedes. Buenos días, Gordon. ¿Qué tal? Bien, aquí, de viernes. Ah, viernes. ¿Y qué haces en este momento? Estás en la cocina vieja, ¿no? Estoy en la cocina vieja, espero que sea la última vez, y si no, pues tampoco pasa nada. Y vamos a preparar un poquito de comida para todos los que estamos aquí hoy. Ah, ¿y qué vas a preparar? Vamos a hacer un poquito de arroz con verduras. Vale. Y luego, para las personas que comen carne, porque aquí la mayoría somos vegetarianos, pues unas alitas de pollo fritas y, en fin, un poquito de cada cosa. Tortilla, un poquito de cada cosa. Muy bien, muy bien. Y a ver, hoy es viernes, pero no trabajas. ¿Qué pasa? Pues he cogido por fin las vacaciones, porque no he podido cogerlas en verano. Entonces he estado esperando a ver qué oportunidad y ahora es cuando ya estoy descansando. Así que hasta el día 23 de noviembre estoy de vacaciones. ¿Cuántos días son? Pues son 15, 17 días, aproximadamente, sí. ¿Y en semanas? Son tres semanas y algo. ¡Qué bien, eh! Entonces vamos a descansar un poco y estar con la familia y a disfrutar del nieto y de todos. Vale, muy bien. Una pregunta. Ya tienes a tus hijas aquí, en España, ¿no? Ya tengo aquí a mis hijas, por fin, en España. Sí. Teníamos ganas ya de que se vinieran para acá, porque son 12 años viviendo en Inglaterra y, aunque han venido a vernos, asiduamente, es decir, tres meses venían a vernos, pero también se echa de menos, sobre todo ahora que también hay un niño y no le veíamos crecer. Entonces, claro, estábamos un poco así, pero vamos, ya los tenemos aquí y ahora a disfrutar de ellos, del pequeño y de todo. ¡Qué bien! Estamos muy contentos. Y también Elena ya está en Madrid. Elena también. Elena se fue a Inglaterra también año y medio y, bueno, hemos tenido la suerte de que encontró un chico español y no pensó en verirse pronto y ahora están por aquí también los dos y nada. Bueno, cuando dices, eh, un chico español... Sí, bueno, canario, no es inglés. Cuando mi hija se fue a Inglaterra yo no pensaba que iba a echarse una pareja inglesa. ¡Claro! Y mira tú por dónde, pues... Pero mi hija, la pequeña, encontró un chico allí, canario... Sí. ...y por su trabajo y, bueno, da igual. Y última pregunta. Mercedes, la gente de YouTube y de nuestra página pregunta por tus clases de inglés. ¿Cómo vas? Bueno, yo estuve en curso dando inglés porque quería recordar un poco lo que había perdido. Hace muchos años que lo había dejado. Y en inglés ya sabéis que como no se hable... Claro. ...no se pierde. Entonces me apunté a un curso de inglés para recordar más que nada lo que había perdido. Pero no llegué a aprender más cosas, poco más. O sea, que recordé un poco lo que perdí y, bueno, como no lo practico, pues veo que se me va a volver a olvidar otra vez. Pero ya no vas, ¿no? No. Así es que... Este año no he querido apuntarme porque las clases son por las tardes. Yo trabajo. Entonces había días que iba con mucha gana, pero otros días cuando hacía frío, nieve y tal, la verdad es que me daba un poco de pereza. Me pilla un poco retirado el colegio. Entonces había días que me lo pensaba y, bueno, terminé el curso y... Y, bueno, no descarto de que algún día también vuelva a empezar. Vale. Bien, bien. Pero en este momento... En este momento estoy sin hacer nada. Vale. El trabajo que tengo y luego ya pues la casa y mis cosas. Muy bien. Pues muchas gracias. Y ahora vas a empezar a preparar, ¿no? Ahora voy a empezar a preparar un arroz con verduras que vamos a comer. Y, bueno, pues voy despacito haciendo esto, haciendo lo otro poquito a poco para ver si para las dos en punto, que no sea mi problema, como vemos todos. Vale. Porque normalmente siempre surge algo. Sí, claro. Por mí que no sea. Bueno, entonces te dejo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gordon.